... Muchas gracias, Wisher, por invitarme. Yo me quisiera saludar a mis padres y a mi familia porque son muy grandes. Y también quiero dar las gracias en especial a Nerea, porque fue ella quien me enseñó el camino a la economía colaborativa. ¡Mapa! Se escucha... Cuando me he estado informando desde que conocí a Nerea y conocí lo que es la economía colaborativa, he oído el término renacimiento muchísimas veces. Renacimiento de educación, renacimiento de trabajo, de fabricación, de mogollón de cosas. Pero ¿qué fue realmente el renacimiento? El renacimiento fue un movimiento cultural que ocurrió en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. En aquel momento se cambió la filosofía, la economía, la política, la ingeniería, las ciencias. Fue algo, fue una época que durante dos siglos puso fin a la Edad Media y dio comienzo a la Edad Moderna. Y aquello dicen que comenzó, si funciona esto, claro, en la República de Florencia. No, antes. Ahí. La República de Florencia en aquel momento era una ciudad de estado como lo eran Pisa, Siena, Milán, y era muy rica por la banca, por la lana y también por el comercio. Aquella ciudad quería demostrar o ostentar su poder en artes y en economía, lo quería demostrar construyendo una catedral que compitiera con la catedral de Pisa o la de Siena. Y querían hacer una catedral realmente grande, una más grande de lo que ya había antes. Para aquello iban a necesitar una cúpula de unas dimensiones considerables. Pero en aquella época, con los conocimientos técnicos que tenían de construcción, no sabían cómo hacer una cúpula tan grande. Este es un cuadro en el que se ve más o menos la cúpula que iba a ser semiesférica, de cómo la tenían planeada, pero ese, el modelo, es el que al final no funcionó. Disculpad. Entonces, no sabían cómo hacerlo, pero se pusieron a construir la catedral de Santa María del Fiore. No sabían cómo hacerlo, pero bueno, dijeron adelante y ya está. Entonces, en 1377 nació Filippo Brunelleschi. Este era hijo de un notario y cuando era pequeño recibió educación en matemática y literatura. Con 16 años empezó a estudiar hasta trabajar en el taller de un amigo de su padre, donde aprendió orfebrería y también escultura. Y pasaron los años, seguía la construcción de la catedral y se hizo un concurso para decorar las puertas de lo que iba a ser el baptisterio que estaría enfrente de la catedral. Él como orfebre se presentó al concurso, pero no lo ganó. Lo ganó Lorenzo Ghiberti, un maestro orfebre muy reconocido en la época. Aquello a Brunelleschi le debió doler bastante, porque desde entonces dejó la orfebrería de lado y quiso dedicarse a la arquitectura. Estas son las puertas del baptisterio, como quedaron, de Lorenzo Ghiberti. Y de Ghiberti también era alumno un chico que se llamaba Donatello. Donatello y Brunelleschi se hicieron coleguitas y se fueron de vieja a Roma. Se fueron durante unos cuantos años, no se sabe mucho de lo que hicieron ahí. Se sabe que estudiaron la arquitectura, estudiaron los monumentos del antiguo imperio romano, estudiaron las proporciones y todo eso. Entonces, para Donatello, lo que estudió en Roma durante aquellos años fue decisivo para su carrera, dado que el trabajo de Donatello influyó todo el siglo XV, el arte del siglo XV. En el caso de Filipo, él descubrió la esencia de lo que es la ingeniería y la arquitectura. Ya tenía conocimientos matemáticos desde antes, pero virando ese conocimiento abierto que había, era libre para él, solo tenía que ir a Roma y mirar los monumentos, y hacer sus propios cálculos y sacar sus propias conclusiones. Aprendió él solo, con un conocimiento que ya estaba ahí para él y para cualquiera. Entonces, se fueron a Roma y seguía la construcción de la catedral. Pasaron muchos años y llega el momento en el que tenían que construir la cúpula y seguían sin saber cómo hacerlo. Iban a necesitar un sistema de andamiajes de madera, muy, muy, muy grande, iban a necesitar muchísima madera y no tenían tanta madera, no disponían de ese recurso. Entonces, el diseño original no iba a funcionar. Otra cosa que llegaron a proponer fue rellenar todo lo que es el hueco de la cúpula, rellenarlo de tierra, que luego habría que retirar, evidentemente, pero claro, no lo vamos a retirar nosotros. Mezclamos la tierra con monedas de oro y que los pobres lo quiten de manera, entre comillas, voluntaria. Así fue. Entonces, no sabían cómo hacerlo y proponen, como en las puertas del batisterio, propusieron un concurso público para ver quién tenía la mejor solución. Brunelleschi, con aquello que aprendió en Roma, creía que tenía los conocimientos suficientes para encontrar la solución y se volvió de Roma a Florencia. Allí se tuvo que presentar su idea y para eso desarrolló una maqueta, un modelo de la cúpula que iba a hacer, pero esa maqueta estaba incompleta. No tenía todos los detalles de la construcción, porque en esos detalles residía el secreto que él sabía y ningún otro maestro constructor sabía. Entonces lo hizo así un poquito incompleto para que no le copiaran la idea, nada más presentarlo porque no era reconocido como arquitecto. De hecho, la arquitectura no existía, pero no era reconocido como maestro constructor. Era orfebre. Y además un orfebre que no había ganado un concurso. ¿Os imagináis la sorpresa? Están los maestros constructores y dicen, este no había perdido el pringao. Y viene aquí a construir. Y en esto que no entendieron bien cuál era la solución que él proponía basándose en la maqueta que él había entregado. Y como no lo habían entendido, le habían dicho, a ver, explícate mejor. Y digo, muy fácil. Y llevó un huevo de gallina. Y les retó a los maestros constructores que dejaran el huevo en equilibrio encima de la mesa sobre su base. Y ninguno lo consiguió. Siempre se caía. Siempre estaba en equilibrio y se acababa cayendo. Cuando por fin dijeron, oye, ¿cómo lo harías tú? Pues pilla a Filipo, casca el huevo contra la mesa, se mantiene en equilibrio y el tío se queda tan ancho. Los maestros constructores seguían sin entender qué es lo que quería hacer, pero bueno, la solución que proponía Brunelleschi era una cúpula que era autosustentada a medida que se iba construyendo, lo cual no requería el andamiaje que no podían conseguir por no tener madera. Entonces, esa fue la solución que al final acabaron contratando, pero como no era maestro constructor, le dieron la construcción con Ghiberti. Entre los dos, tenían que dirigir la construcción. Ghiberti no sabía cuál era el secreto, Brunelleschi sí, y Brunelleschi sabía que Ghiberti no sabía cómo se tenía que hacer. Para Brunelleschi, él era la estrella. Tuvo al final que ganarse la confianza de los obreros porque estaban confiando su vida a una técnica de construcción experimental y al final consiguió ganarse la confianza. También inventó esta grúa, que es una grúa de marcha inversa, la primera en la historia. Y aquello supuso un avance muy grande porque consiguieron acelerar muchísimo el proceso de construcción de la cúpula. Empezaron a construir y utilizó un sistema. Lo que veis a la derecha, el entramado de ladrillos se llama espina pez. Se ve en Roma, en calzadas, en fachadas y tal y cual, como elemento decorativo, a diferencia de los ladrillos habituales que solemos ver. Lo que pasa es que la estructura de la izquierda, si hay algún tipo de carga horizontal, en las juntas de los ladrillos se rompería. Entonces, si iban a construir con ladrillo y cemento, no iban a poder utilizar este método. La idea de Brunelleschi fue esta. Consiguió coger que todas las cargas horizontales se bloquearan y conseguirán hacer una estructura sólida, utilizando los mismos materiales. Ahí estuvo la innovación. No inventó nada nuevo. Dio nueva forma a lo que ya estaba, de una manera que nadie más había conseguido antes. Con unos conocimientos que él mismo había adquirido cuando estaba en Roma estudiando por su cuenta. Este es un ejemplo de lo que hay. Esta es una maqueta que hay en Florencia que un profesor de arquitectura montó para demostrar la eficiencia del sistema de Brunelleschi. Y aquí se puede ver cómo está construida con el sistema de espina de pez. Pasaron los años y Brunelleschi tuvo bastantes piques con Ghiberti. Y Brunelleschi directamente ni aparecía. No que hoy estoy enfermo, no que hoy no sé qué, no que me voy a Roma, y se iba a Roma, y en los momentos en los que no estaba en la construcción quedaba clara la ineptitud de Ghiberti. Hasta que el tío tuvo que admitir que no sabía cómo hacerlo y tuvieron que llamar de vuelta a Brunelleschi desde Roma para que por favor terminara la obra. Volvió de Roma y fue nombrado inventor y gobernador de la cúpula mayor. Y así fueron pasando los años hasta que 16 años después del inicio de la construcción de la cúpula se terminó la cúpula de ladrillo y cemento más grande del mundo hasta la fecha. No se ha vuelto a hacer nada más grande con esos materiales. Y eso es una historia muy bonita, la verdad. Entonces, la diferencia entre esos tiempos y estos es Internet. Pero casos como los de Filipo se están dando todos los días en todo el mundo. Cualquiera puede aprender, cualquiera puede estudiar algo que no estudió con la formación que se le dio cuando era joven. Acceso a la educación y luego con los años consiguió un móvil y ya puede mirar Wikipedia, por ejemplo. Entonces, Internet es lo que nos permite comunicar, crear, compartir, trabajar de una forma nueva que estamos explorando y que tenemos que descubrir cómo va a funcionar de la mejor manera posible. Hoy en día, gracias a eso, está cambiando economía, educación, trabajo, ideas, comercio y de todo. Si hablamos de educación, solo por poner unos poquitos ejemplos, ya no necesitamos pasar por un aula y sentarnos en un pupitre para acabar con un título académico. Podemos utilizar edX, Khan Academy o Flock para adquirir conocimientos que vayan a ser titulados y que vayan a ser acreditados. Algo que se pueda llevar con un papel a una entrevista de trabajo y decir, sé de esto. También hay otras cosas que, por ejemplo, para el desarrollo de tecnología hay repositorios de código, Stack Overflow también es un sitio donde puedes plantear preguntas y responder y basándote en el conocimiento colectivo puedes desarrollarte profesionalmente y también es un sistema que es un sistema que a medida que estás utilizando la aplicación estás traduciendo textos. Entonces, a medida que aprendes creas valor, lo cual mantiene un equilibrio para que la aplicación sea gratis y puedas aprender un idioma gratis. En el trabajo también están cambiando las cosas. Estamos en un momento en el que ya la gente se ha cansado de trabajar desde casa, pero allá por los 90 o así cuando empezaba a irrumpir internet se decía que el futuro iba a ser el teletrabajo, ya no había que ir al cubículo y estar ahí en una oficina con todos metidos, ya todos podíamos trabajar desde casa, con pijama, sin ducharse, va comodísimo. Pero la gente se empezó a cansar y se empezó a juntar en otros sitios que no eran tan caros para llegar a trabajar como por ejemplo los co-working. Y ahí se empezó a ver que las personas, los diferentes profesionales, las diferentes ideas, en cuanto empiezan a compartir espacio y tiempo surgen nuevas ideas, nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas empresas, nuevas tendencias y eso es una revolución también que se le podría llamar el renacimiento del trabajo. Yo creo que a eso se refieren cuando se le llama renacimiento. Hay otro que es el de las finanzas. Ya no solamente, como decía antes Susana, no es solamente dinero lo que se utiliza como intercambio, se utiliza también las monedas alternativas, las ciudadanas, que tienen un ámbito reducido solamente para una ciudad o una comarca y que suelen tener el apoyo de las instituciones y de los gobiernos locales para tener un respaldo. Y también está la nueva tecnología que se está investigando ahora basada en la cadena de bloques o blockchain y una de las aplicaciones es el bitcoin, más conocido pero no es la única moneda o criptomoneda, mejor dicho. El tener información libre y abierta ayuda, por ejemplo, en este caso a la impresión 3D, que ayuda a que la gente pueda hacerse su propia impresora, tenerla en casa y empezar a hacer modelos. pero a medida que se van haciendo modelos y se comparten los resultados se va mejorando el conocimiento colectivo y eso lleva a que lo pueda utilizar cualquiera, incluso la empresa privada. Entonces hay una empresa de Azcoitia que se llama Ibarmia que ha creado una impresora en 3D que es híbrida, es impresora y además tiene la misma máquina, tiene una fresadora para que desde la nada vaya creando un modelo y luego lo tenga finalizado. En lugar de coger un bloque e ir retirando material de ahí de la nada crea un modelo nuevo. Hay otra empresa que se llama Wasp que van un paso más allá. En lugar de imprimir en hierro imprimen en barro y han hecho una impresora tan grande que es capaz de construir casas. Ahí cabe. Entonces eso ya también es el renacimiento de la construcción. Están cambiando todas las cosas en todos los sentidos. Allá donde haya una idea o una industria las cosas están cambiando y hay que ver cómo hacerlo para que sea justo para todas las personas. Ese es el reto de eventos como el de hoy por ejemplo. Como toda luz arroja sombras. Hay empresas que van a desaparecer. Hay industrias que van a desaparecer a medida que se van creando unas nuevas. Pero bueno es lo que hay. Es lo que siempre ha pasado y siempre seguirá pasando. Desde que se empezó a comercializar el frigorífico por ejemplo la industria hielera desapareció como se tenía contemplada y que se sepa la humanidad no ha desaparecido. Hemos salido adelante con otras cosas pero bueno nadie se ha muerto que se sepa. Por eso. Entonces estos retos que se nos plantean son retos inherentes a nuestro tiempo. Son los retos que nos ha tocado solucionar. Ahora podemos aprender y podemos mejorar nuestros conocimientos para resolver problemas que nos hayan ocurrido antes y yo por lo menos en mi caso particular trabajo en Proyecto Icaros porque creo que se pueden encontrar nuevas formas de poner en contacto a estudiantes empresas gente que no tiene trabajo profesionales y diversas otras cosas que tardamos 40 minutos en explicar por charla y no voy a decir ahora. Estos son solamente unos ejemplos entre muchos muchísimos. He hablado de construcción he hablado de economía de educación de trabajo pero también quedan sanidad transporte ciencia no hay más que mirar en cualquier sector que queráis y allá habrá innovación. Entonces donde se pueda cada uno que participe. Lo mejor del tema es que todos los que nos hemos conectado a Internet ahora somos solamente el tercio de la población mundial. Dos de cada tres personas nunca se han conectado a Internet. Lo importante no es lo que se ha hecho hasta ahora lo importante es lo que será a partir de ahora. Por eso si alguna vez se puede confiar en el futuro también es ahora. Esto no va, ¿eh? Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos